Tarde, muy tarde. Demasiado tarde. Buenos días, amor. Levántate. Oye, vamos, hielo, ¿sí? Tenemos que salir rápido. Madre mía, ¿dónde está? Tú no quieres saber qué hora es, de verdad. Oye, mira, es bastante tarde. Tenemos que mover el trasero porque si no se nos va a hacer aún más tarde. ¿Y no quieres que lleguemos tarde? No con tus padres. Al menos yo no quiero, ¿sabes? No quiero ganarme una mala primera impresión. Entonces estoy de aquí para allá, buscando las cosas. Menos mal que tengo ropa aquí. Levántate, ¿sí? Ey, mira. Oye, despierta. Vale, mucho mejor. Escucha, cariño. Es sumamente importante que todo salga perfecto. Voy a conocer a tus padres y, pues, ¿sabes qué? Solo hay una primera oportunidad para una buena primera impresión. Así que, ¿qué creen que pensarán si llegamos tarde? Vamos, levántate, mi vida. Cosita linda, bella, hermosa. Me provoca arrancarte los cachetes. Vamos, levántate, ¿sí? Tienes que arreglarte, vestirte porque pareces una loca. No, no, quiero decir. Anda a vestirte, ¿sí? Yo tengo que preparar las cosas. Mis zapatos. Tengo que pulir mis zapatos, Dios. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tengo que ir de punta en blanco y tú deberías hacer lo mismo. Vale, cariño. Ay, ¿por qué más va a ser? Me preocupo tanto porque, pues, somos novios desde hace muy poquito. Tenemos muy poco tiempo y quiero empezar muy bien, de lo mejor posible, con base sólida, ¿sabes? Para que así podamos... Debes saber a qué me refiero, cariño. Levántate, dame la mano. Eso es. Si quieres, puedes ir buscando dos cosas para allá. Yo mientras tanto voy a... Empezar a... Cambiarme. Sí. No. ¿Qué es lo que pasa? Oye, ¿a dónde estás viendo? Pues, claro. Tengo que planchar esta camisa. No la voy a planchar sobre mí. ¿Sabes? No me voy a planchar la camisa teniéndola puesta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oh, es cierto. Ahora que lo pienso... Nunca me habías visto así. Bueno, aquí está. Voy a ponerle en el burro para planchar. Ahora que lo pienso, nunca me habías visto de esta manera. Bueno. Creo que esto ejemplifica bien lo que significa solo hay una primera oportunidad para una primera buena impresión. ¿Qué crees? ¿Esto es una buena primera impresión? ¿Esto es una buena impresión? ¿Esto es una buena impresión? Ay, pero no te me quedes viendo así. Puedo ver lo que hay en tus ojos y no... Es nada bueno. Oye. Despierta, ¿vale? Cariño. Oye. Despierta, ¿sí? Bueno, parece que sí, que fue una buena primera impresión. ¿Sabes? Me pregunto cuándo es que vamos a empezar a... Pues... Hacer... Esto de... Pues... Ay, me da un poco de vergüenza decirlo, pero... Llevamos siendo novios tan poco y siento que te conozco de toda la vida. Pero... Tenemos aún muchas cosas por hacer, ¿sabes? ¿Cuándo será que podremos empezar nuestra relación en verdad? No lo sé. Pero... A veces pienso en ello. Y la impaciencia me come. Realmente me come vivo, pero... ¿Sabes? Ahora no es el momento. Ahora... Tenemos que... Pues... Yo te lo expliqué, ¿vale? Perdona, es que creo que... Empiezo a hacer un poquito de calor de repente. ¿O no? Oye, me... Estoy... Distrayendo. Me estás distrayendo, de hecho. Tengo que... Terminar de... Sí. Voy a poner a planchar mi camisa ahora. Y tú todavía sigues ahí. Tienes que levantarte. Cariño. Oye... ¿Te gusta lo que ves? Bueno... No tenemos tiempo para esto. Realmente para nada, pero... ¿Quieres que te diga un secreto? Cariño... Puedes... Tocar... Si quieres. Sí, te dejaré hacerlo solo por esta vez. ¿Qué te parece? Ay, tu silencio me dice más que mil palabras, cariño. No sabía que podría ser tan fácil de distraer. ¿Qué te parece? Bueno... Supongo que realmente... No te conozco de toda la vida, aunque así lo sienta. Pero eso me encanta. ¿Por qué? Quiere decir que aún hay un montón de cosas que tengo por conocer de ti. Y no te haces una idea de lo mucho que eso me emociona. Y también en mi caso... Bueno, mejor dicho, en tu caso. Pues me refiero a que... Me refiero a que... El hecho de... Que te me quedes viendo así... Me gusta. Y mucho, de hecho. Ay, ¿por qué te pones roja ahora? Apuesto a que eso no lo sabías, ¿verdad? A eso es de lo que me refiero. Aún tienes un montón de cosas que conocer de mí. No sabes realmente aún... Ni cómo soy... Ni tampoco sabes qué es lo que realmente me gusta. Ni tampoco... ¿Qué es lo que suelo hacer? Para conseguirlo. No lo sabes, ¿verdad? Pero no te preocupes. Solo hay que darle un poquito de tiempo. El tiempo... Es cuestión de tiempo para que podamos... Estar como queremos. Y para que... Pues... Puedas... Conocerme en plenitud. Sabes a qué me refiero, ¿verdad? Sí. Sí que lo sabes. No te hagas inocente. No conmigo. No te va a funcionar, vale, cariño. No estoy haciendo nada. Solamente estoy... Jugando un poco contigo. Algo para que conozcas de mí. Me gusta... Jugar... Contigo. Y... Sé que a ti también te gusta jugar conmigo. Más aún... Si lo hago de esta forma. Pero cada cosa en su momento, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es... Llegar temprano a la reunión con tus padres. Para que puedan conocerme y para que... Puedan ver la... Linda pareja que formamos. Lo bien que nos vemos juntos y... Todas y cada una de las promesas... Que tengo para su hija. Para su niña. Para su bebé. Lo siento. No. Para mi bebé. ¿Qué tal? Seguimos probando el micrófono nuevo, mis amores. Vayan a ver el video que les estoy dejando en pantalla. Que sé que les va a gustar. Coméntenme qué tal. El micrófono nuevo, si les gusta. ¿Qué les parece? Y sí. Es todo por ahora. Me despido. Adiós. Nos vemos a la otra.